como yo te quiero nadie te ha querido pero que están haciendo que todo están como y todo el almuerzo y todo el almuerzo no no ¡Eso! ¡Eso! Mira, con ese abrazo se va a quedar. Ay, se están haciendo un show. Yo no sabía. Mira, se voltean aquí. Ve, ve, ve. Hacen un show, ve. Se están haciendo un show aquí delante de nosotros. ¡Ah, qué bien! Mira, ve, ve. Dale para allí. Vamos a tener... Cambia de bola, cambia de bola. ¡Ah, mira! Están haciendo un show. Están haciendo un show. Pero eso no cuenta de lo cuántos son. El show del Armoso. Es que allá hay más. Mira, allá hay más. Ve. Ve, veo que los dos más. Mira, son como 10, 12. No, no, nada más. Ah, que aquí cruzaron ya. Ah, y aquí están haciendo una vuelta. Mira, están haciendo un giro ahí. Ve, qué tan bueno. Ve, qué tan bonito. Mira. Están haciendo un giro ahí, ve. Ah, mira. Están haciendo un... Mira, mira. Qué chévere, ¿eh? Uy, pero por allá están haciendo otras cosas. ¿Qué será? No, porque por allá veo a la gente gritar. Mira. Ah, es que ahí viene. A ver, aquí está. Ya viene. Ve, aquí, ve. Aquí ya llega. A ver, a ver. Por eso es que ellos están aquí. Ah, porque ellos se quedaron aquí. A ver, aquí. Mira la que empezó la caravana. Ah, mira los payasos. Mirá. Los payasos como en una... En un carrito. ¿Qué es eso? 12 motos. 12 motos. No, pero ahí hay más. Mira, que hay más. Dos camiones, hay a 14. Ah, que esto es Manel, esto es Manel encabezando la cosa, mirá. Encabezando la progresión. Ay, viene la música, la música. Ah, no, es que hay como 10 bandas. Ay, qué chido. Y por qué no me mando para bajar. Déjame ir a bailar. Venga, bajemos. Venga, bajemos entonces. Para bailar. Venga, bajemos. Porque ahí viene la música. Mira, mira. Es que estos van encabezando el desfile. Entonces dan vueltas y giran. Como son tan rápidos. Mira, mira, mira. Ah. Mira, los caballos. Ah, los caballos. ¿Soy de Medellín, yo? Sí, Medellín, caballo de paso fino, mire. De paso fino, soy de Medellín, claro. Caballo de paso fino. Ah, qué tan bonito este desfile. Venga, venga. Vamos a los cualquiera o vamos para abajo. No, no, aquí está nadie. No, a mí me ha frío, no me trajo todo. No, lloro. No, 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 no. Es que yo me paso en caso que arriba velo. Es que aquí uno lo ve todo bien, mire. Hay quien ve todo, ve todo, ¿no? Y ve todo en todo el espacio. Ya no ve si no uno o dos.